Señor Jesús, Médico Divino, que en tu vida terrena tuviste predilección por los que sufren y encomendaste a tus discípulos el ministerio de la curación, haz que estemos siempre dispuestos a aliviar los sufrimientos de nuestros hermanos. Este es un fragmento de la oración del médico compuesta por San Juan Pablo II. Y hoy que conmemoramos el Día de estos Hombres y Mujeres de Capa Blanca, se reconoce su entrega y servicio y se les encomienda a Dios. Sin importar el color, raza ni religión, la población ha acudido a una consulta médica para atender a los problemas de salud que enfrentan. Y hoy también valoran la honrosa labor de los galenos. Pues darle gracias a Dios por darnos la oportunidad de tener médicos y especialmente de aquí, ¿verdad? La de los hospitales fue la que nosotros siempre traemos a este pacientito. Y bendito Dios, nos atienden muy bien. Felicidades a todos los médicos. Que Dios los bendiga grandemente. Siempre yo he dicho que la gente se queja bastante del hospital. Y hay veces que nosotros somos muy necios. Nosotros no tenemos paciencia porque aquí hay que llenarse de paciencia. Porque sabemos que es un centro público que llega a mucha gente. Lamentablemente, no todo es color de rosa para el gremio médico. Ya que han tenido que enfrentar muchas dificultades para poder ejercer su profesión. Aún en medio de una pandemia que cobró la vida de mucho personal sanitario. La doctora Enma Fonseca así lo relata. Sí, es un arduo trabajo y realmente con muchos tropiezos. En el sistema de salud vemos, creo que de todos conocidos, la escasez de los insumos. Así que es difícil tratar de evaluar pacientes sin que tengan los exámenes o los medicamentos que requieren para restablecer su salud. Esa creo que es una de las mayores dificultades. El Colegio Médico de Honduras registra más de 19 mil galenos y de este total unos mil están trabajando en el extranjero. Oriados ante la falta de oportunidades en su país natal. La doctora Elga Codina, presidenta de esta agrupación, lamenta la situación. Este país está invirtiendo en una materia prima profesional en médicos y los médicos están optando por irse a estudiar y a quedarse en otros países donde ven otras oportunidades. Porque aquí no hay respeto a la profesión, se ha comercializado la salud, aquí no se les quiere ni siquiera pagar el salario. A la parte de todos esos diversos problemas que enfrentan hoy los médicos para poder desarrollar y atender de la mejor manera a los pacientes, es importante conocer el testimonio de los galenos. Y veamos a Miguel Reyes, médico del Hospital Escuela, que nos hace énfasis de qué significa para él esta profesión. Veamos. Y realmente que sí, es algo sumamente importante poder servir a las personas, poder ayudar a las personas. Muchas veces nosotros decimos que este no es un trabajo, simple y sencillamente porque no nos desagrada. El trabajo a veces es pesado y uno, pero hacer nuestro trabajo como médicos o nuestra labor de médico es tan importante y uno se siente tan gratificado después de poder ayudar, después de ver cómo se logra la sonrisa de un paciente, el agradecimiento de las personas. Porque no siempre es dinero, sino que muchas veces es el que le den la mano, que le den las gracias. Algunas de las necesidades que hacen énfasis las autoridades del Colegio Médico y que son las que están enfrentando hoy los galenos y que les impide desempeñar de la mejor manera sus trabajos son falta de insumos en los hospitales, como guantes, jeringas, batas y material de bioseguridad. Al igual, a un gran porcentaje todavía les adeudan su salario, desde hace siete meses. Y otro gran número sigue a la espera de un contrato laboral. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Amílcar Sánchez, les informó Janet Lagos.